¡Buenos a todos! Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta oportunidad voy a hacer el unboxing de este top felino o top gato de 4 pulgadas de la marca Jax Pacific. Bueno y ahí tenemos una vista más de cerca de lo que sería el blister en la parte de adelante y en la parte de atrás ahí tenemos una pequeña descripción del personaje y aquí nos indica que tiene 8 puntos de articulación y aquí está el año que salía, 2022. Y bueno ahora procedemos a liberarlo de su blister. Bueno y aquí ya lo tenemos fuera de su blister y en cuanto a sus articulaciones podemos ver que su cabeza gira 360 grados. Sus brazos pueden girar 360 grados también pero se le dificulta un poco por su cabeza pero si se logra acomodar si puede llegar a girar los 360 grados. Luego levanta hacia los costados su brazo ligeramente y su mano gira 360 grados. Luego sus pies pueden girar ligeramente hacia los costados. Y por último la cola puede girar 360 grados. Y también puede mover un poco hacia adelante y hacia atrás. Bueno y viendo la figura más a detalle les puedo decir que tiene buenos acabados de pintura. David tiene un buen esculpido. En general tiene un buen modelado. Y bueno ahí lo pueden ver más de cerca. que tiene buenos acabados en general. Luego viene con este accesorio con su super campana. Que también tiene un buen acabado de pintura. Ya lo pueden apreciar bien. En general se ve chévere. En cuanto a su tamaño vemos que mide casi 7 centímetros. Un poco más de 2 pulgadas y media. Aquí lo tenemos junto a un toad amarillo regular. Y como pueden ver el toad felino es un poquito más chiquito. De hecho exactamente son 2 centímetros de diferencia. Aquí lo tenemos junto a Peach Gato de la misma escala. Y bueno de la versión felina Jack's Pacific hasta ahora solo ha sacado a Peach, Toad, Mario y Luigi de 4 pulgadas. Y ya solo faltaría Rosalina nada más. Y bueno de pasadita esperemos que Jack's Pacific saque a Daisy y Rosalina regular en escala de 4 pulgadas. En cuanto a su precio me costó 71 soles. Lo que sería aproximadamente 19 dólares. Y bueno nada eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero les haya gustado. Y si es así no se olviden de darle like, suscribirse y sin más que decir hasta la próxima. ¡Gracias!